Hola, soy el Magister Daniel Velasco, soy licenciado en Radiología, trabajo en la Clínica Toa durante 10 años. Mi compromiso con ustedes es brindarles una excelente atención tanto en el área de resonancia, de rayos X, de densitometría y con el intensificador de imagen. Mi nombre es Leonardo Aguilar, soy licenciado en Radiología y miembro de Clínica Toa. Recuerda que nuestros exámenes cumplen con un estándar alto de calidad para brindarte diagnósticos oportunos y confiables. ¡Gracias!